Es que cuando el torneo se... no sale, pero... Y hay una jugada... ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Vamos a la sardina! ¡Vamos a la sardina! ¡Vamos a la barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es trautita! ¡Eso es trautita! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.